Yo estaba yéndolas en directo en mi casa. Te mentirías si dijiste que me daba igual y que me enteré al día siguiente. Estaba en casa a punto de llorar. Muy feliz, la verdad, o sea, absolutamente feliz. Y, bueno, por Pepe, por Bárbara, por Luis, por productores. Muy contento, muy contento. Te imaginas que te dijiste que es un infierno, o sea, que odio esto y que me quiero ir a mi casa. ¿Sí es verdad? Es verdad, cuando me preguntan si me lo esperaba yo siempre digo un poco sí, ¿no? Porque la película se hablaba de ella, o sea, no es como... O sea, que yo leía que era de las favoritas, que no es como si de repente... Hostias, no sé, no hubiésemos ganado Don Sebastián o que no hubiese estado... No sé, yo creo que la... No tiene que decir que me lo esperaba, pero bueno, sí que sabía que iba a estar ahí. Esperaba que estuviese ahí. Las de los actores, sin duda. Las de los actores, todas las de los actores me hacen especie de ilusión siempre. Yo quiero ganar todo, los premios, los siete, quiero ganarlos. No sé si le voy a ganar, pero para mí no querer ganar, quiero ganarlos todos. Si te dices mentiras te dijese que no. Y si no ganamos no pasa nada, pero si ganamos es la hostia. Yo quiero ganar los máximos posibles. Pues con los que he hablado les ha gustado mucho, a mí me gustan mucho las películas de los demás. Es que es un año muy jodido para estar nominado. Muy bueno para el espectador, pero muy jodido para los nominados, porque son películas de puta madre. Pues espectadores, estoy emocionadísimo y muy contento. Y como nominado, pues es muy jodido, porque son peliculones, peliculones de verdad. Si hubiese tocado el año pasado te hubiese dicho igual que eran peliculones. Pero es que este año, a lo mejor otro año yo te lo digo, ¿eh? Igual otro año no te digo que son peliculones. No te voy a decir que no, no te voy a decir que todas las películas me encantan. Pero este año en concreto, las cuatro películas con las que comparto nominación, me han parecido maravillosas, o sea, maravillosas, una cosa seria. Me ha flipado, me ha flipado, es que es una sutileza y un... No sé, es que son maravillosas las cuatro. Pero vamos, la verdad que en concreto es una que me gusta. No te voy a decir cual que tengo ninguna favorita de las cuatro, porque cada una tiene como una cosa especial, ¿no? Pero bueno, la verdad que me gusta mucho.